Siempre estamos juntos, por eso nos visita la marcha, el primer embajador para respaldar toda la paz de la Argentina a esta marcha en la defensa de la patria, la marcha grande, pero también en la defensa de la democracia. Muchas gracias, embajador. ¡Evo no está solo! 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 Compañeras, compañeros, en verdad es un compromiso de honor estar aquí hoy junto con ustedes, marchando, apoyando esta marcha por la patria, por la defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales en el 2005 al gobierno y todo el proceso de cambio que se vive en Bolivia desde el 2005, incluso hoy también con Lucho. Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, estamos los demás países de Latinoamérica para acompañar y para seguir bregando por la patria grande. Como hace un año atrás, cuando Evo estaba en Buenos Aires y nos veíamos seguidos y organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia aquí en Bolivia, esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes, por la lucha que todos ustedes dieron, por todas las movilizaciones. Y siempre es muy bueno estar en la calle, ganar la calle, salir a defender al pueblo estando en la calle. Por eso hoy estamos acá en la ruta y el domingo, el lunes vamos a estar también ya en La Paz para mostrarle a todo Bolivia, a toda Latinoamérica, a todo el mundo que hay un pueblo movilizado en defensa de la democracia. Y que por más que a veces la derecha quiera avanzarnos, vamos a estar para defender los valores que nos llevaron a tener un gobierno como el de Lucho hoy, como el de Alberto Fernández hoy también en Argentina, como el de Castillo en Perú. Vamos a ver ahora qué pasa con Chile, vamos a esperar que también el compañero Lula vuelva a gobernar Brasil y con todo esto obviamente volver a generar la patria grande, el proyecto de patria grande que tuvimos hasta hace tan poco. Así que compañeros, gracias por este recibimiento y a seguir caminando. Gracias.